Siempre quise justicia. Pero nadie me la dio. A veces solo hace falta un poco de atención para ver que alguien está pidiendo ayuda. La última vez que a mí me gustó a alguien como me gustas tú la cagué un montón. No sé creerme lo bueno que tengo. Lo único que hago es pensar en el momento en el que se esfuma. Cuando tú te portas bien, yo mejoro. Y no puedo confiar en nadie. Hijo, no te veíamos así de apagado desde... De la transición. No, es que pensaba que íbamos a luchar por lo nuestro. Siento que todo es por tu culpa, padre. Se acabó, chicas. Se me ocurre una cosa que podríamos hacer. Pero igual es muy bestia. La venganza no es justicia, Isabel. Y la justicia no es justa. Estás muerta. Tengo miedo. Dejar de respirar no es una opción. Las irías... Hay que cerrarlas. Porque si no, no se puede vivir en paz. Y la justicia no es un lugar. Y la justicia no es una opción. Gracias.